¡Suscríbete! El enemigo está a la cabeza. ¡Estoy lanzando una granada! ¡Con cuidado! ¡Nuestro rando está a la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en medio camino! ¡Sigue así! ¡Estoy lanzando una granada! ¡Aquí va una granada para Ego! ¡Aquí va una granada para Ego! ¡Suéltame la disponible cerca de tu ubicación! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!